Familia es muy notorio saber que siempre ha habido una diferencia entre Diosdi, Nicolás, Diosdi, la Cava, Diosdi, los venezolanos. Hay que dejar eso bien claro. Y que Diosdi actualmente representa esa parte, junto al ilegítimo que está sentado en Miraflores, junto a todos los rojos rojitos, que no nos gustan los venezolanos para nuestro país y que queremos lo posiblemente pronto salir de todos ellos. Verlos bien vestidos por allá en el país del gran país y que estén bajo la dirección de ese país y que tengan que cumplir lo que tienen que cumplir. Ustedes van a decir, ¿cómo así? Fácil. La Cava y Diosdi entran siempre en sus discusiones. Nunca están de acuerdo, uno se le para al otro, el otro frena al otro. El gobernador del estado Carabobo, Rafael La Cava, protagonizó un nuevo video en una de sus redes sociales donde se le pudo ver bailando y sonriendo ante las cámaras y ante la necesidad de su estado. Porque eso hay que hacerlo bien claro. Porque allá no es que todo sea color de rosa. Una cosa lo que muestra ante las cámaras y otra cosa la realidad de su estado. A pesar de las advertencias realizadas por el ayacón este del Diosdi, que es el presidente del Partido Socialista del PSUV, dirigida a toda la militante del partido del régimen, para que eviten promocionarse de esa manera. Para que eviten no hacer esas cosas. Yo digo, eso es cara a tablas, porque si lo ven al ilegítimo bailando sobre los venezolanos, sobre toda la situación de los venezolanos, y no es que estés excusando a la Cava, sino que hay un punto sobre cada uno. No están de acuerdo uno con el otro. Y hay muchas diferencias entre ellos. Y eso podría despertar algo, para que por fin se hiciera algo, al Diosdi Cabello. En el audiovisual, la Cava apareció bailando al ritmo de la canción X, del cantante, de un cantante puertorrique. Acompañado de la etiqueta DracuSelf, muy contento de compartir con sus más de 600.000 seguidores en su cuenta. Recordemos que el pasado 6 de abril, durante la transmisión del programa con el mazo del ilegítimo y del Diosdi, Cabello indicó que el PSUV se había realizado un llamado de atención al alcalde del municipio de Urdaneta del Estado Miranda, Jonathan Herrera, por usar las redes para promocionarse personalmente, y no a sus funcionarios como representantes del pueblo. Les en cuenta de algo. Les fastidia todo lo que tenga que ver con promocionarse, porque les incomoda que no promocionen a los de ellos, para que ellos se puedan perpetuar. Y uno de ellos un día diga, no, vamos a levantarnos. Y divida. ¿Qué es lo que podría ser la caba? No estoy diciendo esto, que vaya a pasar, pero este es el miedo de estos personales. Yo le digo aquí, allí en la dirección nacional, dice el Diosdi, del partido citó a un compañero alcalde que usa las redes sociales para promoverse, él personalmente. Y a quién más se va a promover uno como persona que quiera un día decir, no apoyo, en el caso de estos personajes, y me lanzo yo. Ahí sí les hace así. Dese en cuenta cómo funcionan estos partidos y estos personajes. ¿Qué es lo que yo les quiero compartir a ustedes a estas horas del día? Entre ellos mismos internamente tienen sus problemas, y eso se los quiero reflejar a estas horas del día. No se quieren, no se las llevan, y por algún lado tiene que destaparse la olla. Y ese es mi mensaje a estas horas del día. Si te gusta la información, compártela, multiplícala, extiéndela, suscríbete, activa la campanita. Gracias por ser parte de esta hermosa familia. Y como siempre, te digo, si llegaste a este punto, es porque quieres escuchar la frase del momento. educa a la masa, eleva su nivel de inteligencia, y seguramente tendrás una nación exitosa. Algo muy de lo contrario que hizo el galáctico y el que está sentado en Miraflores. Y los gobiernos estos, que pertenecen a ese pensamiento socialista, no permiten que se eduque las masas, solo permiten que se eduque lo que ellos quieran que se eduquen. Porque cuando unas personas, un grupo de país eleva su nivel de inteligencia, y seguramente tendrá una nación exitosa, no le gusta a los que quieren perpetuarse para siempre. Es más fácil tener un rebaño de ovejas, que un rebaño de leones. Por eso me gusta esta frase, porque tiene mucho que ver con nuestro país. Y eso es lo que hacemos, educamos a las masas, por eso el mensaje final, por eso la información del principio, elevamos las masas a un nivel de conocimiento y de inteligencia y de sabiduría para que construyamos una nación exitosa día tras día. dejemos de ser ovejas, comencemos a mirarnos como leones y leonas, dispuestos a obtener lo que necesitamos, deseamos y queremos. Ese es mi mensaje. Un mensaje de ánimo, de esperanza, de si se puede. Comparte, multiplique, extiende, un abrazo y hasta una próxima. y se puede. ¡Gracias! ¡Gracias!